Vida de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz Capítulo 13 La vida en el convento En 1891, exactamente el 10 de febrero, Teresita fue nombrada ayudante de Sacristana. La vida en el convento no era sencilla, pero para Sor Teresa del Niño Jesús, esa era la vida que había ansiado desde pequeña y disfrutaba de ella. Era feliz entre retiros y oraciones. El 5 de diciembre de ese mismo año, murió la madre Genoveva, fundadora del Carmelo de Lisiu, por la gran epidemia de gripe que acosaba a la región. En aquella época, Teresita ayudó a cuidar a las hermanas enfermas, las atendía y les brindaba un inmenso amor. El 20 de febrero de 1893, la madre Inés de Jesús fue elegida para el priorato. Teresa fue designada maestra de novicias, comenzó a escribir sus primeras poesías y también pintó un fresco en el oratorio. El 21 de enero del año siguiente, interpretó en una obra teatral a Santa Juana de Arco. Ya para la primavera de 1894, Teresita comenzó a sufrir los primeros síntomas de su enfermedad. En 1895, la priora del convento, la madre Inés de Jesús, le encargó que escribiera el manuscrito A, texto que formaría parte de Historia de un Alma. El 20 de enero de 1896, concluyó la obra y el 8 de septiembre del mismo año, comenzó a redactar el manuscrito B, dedicado a las reflexiones sobre Jesús. Teresita pasó todo el año 1896 gravemente enferma, pero se repuso y siguió adelante, aunque muy debilitada. Por ello, solo se dedicó a la escritura autobiográfica y a las poesías. Durante 1897, su salud se deterioró cada vez más. No obstante, inició el manuscrito C, titulado Últimas Conversaciones, que trata de los pensamientos de Teresita acerca de sus conversaciones con sus compañeras de convento, mientras transitaba los últimos días de su vida. Una de las hermanas le dijo el 9 de junio de 1897, Cuando mueras, todas estaremos muy tristes. Ella respondió, No, no, ya veréis, será como una lluvia de rosas. Cuando esté en el cielo, me llamaréis Teresita. El 8 de julio de 1897, Teresita fue llevada de urgencia a la enfermería, y el 30 de julio recibió la extrema unción. El 19 de agosto comulgó por última vez, y el 30 de septiembre de 1897, hacia las 7 de la tarde, falleció. Fue enterrada el 4 de octubre en el cementerio de Lisiu. Santa Teresita fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se la suele representar con el hábito carmelita, con un crucifijo y rosas en los brazos, porque el último día de su vida estaba acostada en una cama, con el crucifijo en sus brazos y con sus manos, solía sacar los pétalos de las rosas que sus compañeras carmelitas le alcanzaban, inundando el ambiente de la habitación con un aroma a rosas que le brindaba alegría. Ella dijo que después de su muerte, derramaría una lluvia de rosas a quienes le rezaran, y los que habían realizado esa plegaria, saben que es así como ella concede sus gracias cuando intercede como santa ante Jesús. Es que Teresita envía una rosa, algunas son rojas y otras son blancas, lo cierto es que la fe y la esperanza en la oración hacen milagros.